a la paz de dios muy buenas tardes qué tal estáis espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de mafia diablo 3 aquí estamos seguimos en giro sobre storm esta vez con un invitado rubén qué tal hombre pues sí la verdad que sí que ya que tenemos el alfa pues aprovechar para aquellos que por desgracia no lo tienen y bueno que puedan ver partidas y puedan ver cómo avanzamos y bueno aquí vamos a solucionar las misiones diarias porque tú tienes que cuáles tenías tú que se ha pasado misión de jugar personas de warcraft de warcraft si yo tenía jugadores 2 asesinos ya que estaba con otra cogió un tanquito y yo me cogía bala podría vamos a ir a la misma línea incluso además si vamos a ver depende de qué va a pasar si si nos toca un poquito de fortuna no hombre si con que vaya con que vaya bien vale con que no sea tan 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 malo el equipo vaya vendría bien que toque un support y vamos a ver cómo va a ver mira si toca un asesino un super otro tanque yo contento hombre un especialista que más o menos tenga algo de vida o resistencia que no sea que no sea un murky y algo de eso me vale hombre eso también que apoyo que apoyo tengo en la tima para que te eche un cable si tú no eres apoyo que apoyo querría lili o la felix ufff hombre lili cura bastante a ver bueno user aguanta y cura y bueno regala bueno pues nada dos apoyos un tanque un especialista y yo me va a faltar un asesino si hacía falta de asesino pero bueno ya está bueno este mapa viene bien en realidad demasiado podríamos y cura y demás exactamente no hay más regar no regar no juega mal vamos regar si lo maneja realmente bien no está nada mal podríamos ir tú y yo a la calle de abajo que me dices vale a ver qué tal se organiza esta gente si exactamente además tú tienes un stun ahí relativamente bueno si una buena doble por eso te digo a ver qué tal va ¿cómo te haces la build de ese hombre más o menos? yo me suelo maximizar la pasiva o sea intentar que me mejoren la curación la primera la primera la primera es la W la primera es la W para que por utilización sea menos la de la de la del stun del hielo claro pues vamos tú y medio y voy a bajarte el volumen porque creo que lo estás escuchando mucho ¿verdad? si un poquito ya ha trabajado ok gracias la batalla comienza en ¿lo sigue escuchando? si vale si si pero a ver si te has tocado la grabación da igual no no ya está 3 2 1 y por lo general eso intentar subirme la la D que es la pasiva ah vale demuestro el daño también eh que por cada golpe eh consecutivo me cura ah vale si si osea bastante bastante a la feliz galos saca vale no traemos ningún invisible menos mal no esta sala la acaba de dar a descubrir y tiene que estar por aquí porque acabo de ver la el el ojito encima de mi cabeza vale me voy a estar formando un poquito porque uff abajo está galos voy a ponerme por aquí que no me fío de ese arbusto vale vale pues aquí está el que falta o debería estar el que falta bueno de todas formas voy yo para arriba ¿vas para arriba? si ya te estoy formando tranquilo si si vale vale ah forma mata a los pichos más rápido si vale exactamente mata relativamente rápido a ver si podemos arriba hay 3 osea claro no si echaría un cable bastante bueno con un poquito de stun ahí no bueno arriba no entiendo por qué están perdiendo la experiencia de aquí ya le sacamos medio nivel si que hacían así no no si si por mi que sigan nosotros encantados ya ves tú si realmente si alguno se va solo avisame vaya ehh bueno se puede alguno pero no se quien ehh ehh tasa de artista vale nada no está por aquí y que venga que estoy a tope de nivel vaya no entiendo vale 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 esto va normalito vaya a ver como es por ahí siempre no hay nadie a lo mejor están haciendo su hice igual ahí está ah vale me imaginé y Zagara también está poniendo por saco el paso quieres que te echo una mano con ese? no o no? ehh con el de abajo si con el de abajo? venga voy para allá voy 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 a pegarle un pulso esta línea y voy para allá venga voy para allá llegando estoy empieza venga lo tanqueo yo lo tanqueo yo vete vete ya puedes coger el venga vale y vamos al tributo tributo? si si no de hecho si no va nadie lo puedo coger a mí hombre es que deberíamos ir la verdad pero yo estoy demasiado regular uff y no me da cuenta tío que va que va un abuso un abuso también es que he ido a cerrar la ventana tampoco te voy a engañar no pasa nada ehh tendré que irme a atender el campamento ehh ehh nuestros equipos son muy paraíos a ver por no decir que parecen nuevos se esta haciendo el golem tío si estamos dando demasiado bien ellos y demasiado mal nosotros espérate voy para allá tengo talento vamos para allá e intenta echar la mano si si la remedia venga que alguien la palme de ahí bien ah si ahora con el gigante vamos a ver si si no sabe dos pero en fin y ahora el yo voy para allá bueno es que además yo lo tengo super fácil porque yo... bueno iridan iridan que te cuenta tío porque no tengo nada joder no iridan esta allí y casar también sabe o sea no es imposible no 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 deberíamos hacerlo nuestro hart y nuestro gigante pero cosa que los subcrumales ya estos no se van a mover así que a ver que pasa espérate no vamos al hart a ver que podemos hacer eh vamos al hart a ver que hacemos va venga vamos que van a estar ellos osea no hay nadie de ellos así que están ellos en otro gigante y en nuestro hart segurisimos osea bueno no, pon todos abajo ahora están abajo el chico primero de la oscura, venga espérate que tiro la cuba ahora que hace mas daño que lo voy a darle venga esto se ha acabado ¿como a nuestro boleto o que? ¿tú yo solo? venga vamos venga esto se puede tanquear no tiene muchos problemas ¿no? nada mas la sacada suelta a los bichitos eso y pega ya tenemos a cribillar, deberemos bajar en cuanto podamos abajo para hacerle un buen golpe venga no, ya lo cogieron en eso pues vamos por esta cara le entro para atras ¿vale? vale si estoy llegando todavía voy a poner donde va mierda mierda 100 100 no te ibas a ir a una vaya vamos a ir por detrás de esta gente ¿no? no te ibas a ir a uno no te ibas a ir a uno no te ibas a ir a uno venga venga vamos a ayudar a este hombre vamos a ayudar a este hombre se aventa un poco esto vamos por zaga eso, está pasando bien mi maldición mi maldición remite no, no si quieres mas ahora es que no vengan todos dios mio si si, para los sencillos para los difíciles de los hombres ya ya ahora deberemos de ir a su pues si que van a ir ellos del caballo venga vamos a pegar caballo a ver, ponte el caballo vale 3% ya se lo han cogido pulsamos medio si, vamos a extender aquí a ver si entra y entro con ulti ulti mi ulti tambien va pues venga como tiene que poner ahi todo o todo que ha pasado ahi que no ha hecho padre a todo el mundo venga zaga, zaga, zaga muerta venga bien, bien, bien y lo que me ha dado ha estado en el rayo la madre que le pario limpia un poco, limpia un poco limpia un poco, ya hemos hecho bastante toma la flecha si quieres alguien tiene que ir arriba a limpiar voy a hacer eso si, si, hay que ir a eso voy a, voy a vale si, pues a los cabrones estos no es son los de las piedras, no? si, no me llegan las torres aparte es que están 100 mas a por este, no os dais cuenta que queda poca vida por dios venga venga, voy pa alla tengo poca manaja tengo poca manaja pero voy pa alla pero este es un sequillo de manaja lo pillamos vamos a proteger al tío si, 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 si venga, uy ese no lo hacemos y ese tambien vamos venga que? a su gigante que hay dos muertos a su gigante? venga, vale venga, vamos pa alla venga, a caballo voy a ver si vienen estos tambien porque madre mia estan centrados en el fuente lo he hecho vale mira, mira se estan haciendo venga, va si ya, matas la gara ulti matas la gara bien hagatlo mierda a mi ha pillado un gigante si, si hagatlo cuando salga venga a por esta uuuh uuuh y fuera si, si me he puesto sangre por sangre uuuh hay que defender el gigante si a ver espérate el judazo le ha puesto que cabrón bien ese muere uy que no ha muerto uy que me voy de aqui no, yo me voy yo me voy, voy pa alla bueno voy a voy a a ver si puedo coger el tributo si llego que no voy a llegar creo si, llega tu intenta llegar tu y yo estoy andando va venga va venga va yo creo que si llega porque estamos todos por allá bueno si me matan que me maten pero bueno además el otro se ha tirado ulti creo venga nuestro para otro para otro ya espérate que te vienen ahí mátalo mátalo vien vamos voy a con el chico si quieres vete tu al gigante venga 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 vete a ayudar a los vídeos a ver a ver espérate que en 18 segundos tengo ulti esto no lo pueden coger es lo único venga venga ya esta esto es nuestro yo no lo cojo bien cuidado que estaba por había por aquí alguien eh Sagara si no no Sagara no estaba Pasadad y Iridan mira Iridan este esta muerto toma ulti tiro el ulti creo que llega bien toma le he tirado el sangre por sangre menos mal que buena menos mal que la has cazado bueno por arriba podemos hacernos a esta esta fuerte bueno eh si 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 vamos 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 venga 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 por Sagara por Sagara estoy llegando cabrona no joder vamonos de aquí que las balas no hacen menos mal mira 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 te la hacen si la Sagara bien bueno hay que limpiarlo con el ejército el tributo o sea si voy si a por retrofacil y a por su par o algo algo hay que hacer ah va el tributo se lo quedan ellos pero bueno cojan uno todavía no tienen ninguno podemos permitirnos perder uno vale vamos a coger la vida yo me voy a base estoy en la mierda eh ok yo me hago a dice y también tiro a base venga vale uy uy mira medio su medio nuestro medio nuestro medio no su medio está hecho miedo bueno nuestro medio también si venga vamos a por el sujárselo hace este hombre a ver si a ver si puede ayudar esta de alguna forma al perro la van a hacer emboscada horas así se va a amenazar de ello y por medio de la van a limpiarlo rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está el medio? A ver, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, que llego, 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 último. Mierda, me ha cometido un cerdo. Mierda. Hay que retroceder, eh. No, no se traza. No? Hay que descender, hay que descender. Voy. Venga. Uh, espérate, es que a ti le has tomado una ulti, la verdad. Sí, venga, vamos para atrás. Sí, que caiga su lector rápido, venga. Se lo está pasando bien récord por arriba igualmente, eh. En 13 segundos tengo ulti otra vez. Vete, 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 vete. Sí, se me ha dejado. Uy, que venga, que venga ulti. ¡Cabrón! He fallado la Q. ¡Buah! Bueno, venga, la primera vez que me matan. Ah, no, la segunda, la segunda leche. Bien. Se muere. Joder, con lo de que te echa pa' un lado, eh. Ya. Bueno, bueno, pero mira nuestro botón, mira nuestro top, está perfecto. Sí, sí, sí. Estamos remontando la parte muy humana. Ya ves. Ahora hay que hacer flugones. Sí. Y además, bueno, hay tres menos, incluso. Bueno, mira, Illidan se lo van a hacer, casi se lo hacen los golems. ¿Por qué se recupera vida? ¿Hm? Porque se recupera vida su Illidan, pero Illidan se lo hacían los golems, vaya. Ya. No me la queda la búsqueda. Estoy llegando, eh. Ok. No, estoy llegando. Dame 10 segundos que salga y que llegue. Jajaja. Que sí. Lo típico. Sí, sí. Ya estoy, ya, ya. Estoy ahí. Cuando se haga con alguien. Sí. Los socios de 100 mil años. Bueno, hacemos esto y... Bueno, va. Quiero por nuestro hard. ¿Voy a, voy a nuestro hard? Sí, va. A nuestro hard le quedan 26 segundos. Así que venga, me hago el hard como pueda. Ay, yo, yo voy a, yo voy a ayudar. Hostia, tío, tiro la R sin querer, madre que me parió. Ah, viene bien, viene bien, pero hace rápido. En total, si no es un currado. Sí, sí. Son, vamos, 42, 43, 45. ¿A por golen? Sí. Ah, mira, cuando estoy enraizado no me puedo escapar ni con la, ni con la, eh. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a por el Isi. Yo creo que el Pixel se pulsear, tío. ¿Vale? Regal va en camino. Ah, no, va. Si se estaban vaqueando, vamos, vamos, vamos. Ah, por el Isi. Por campamento bueno. Venga, esto lo cogemos rápido y van, están bastante jodidos, vaya. Sí, pero no hay que descuidar. Venga. Estos salen en 14, 13. Sí. Porque además ya están liados con el... Bueno, vamos a ver. Que lo coja... Bueno. Esto, esto es muy importante. Corre, 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 corre. Dulce no nos traigas, cabrón. Venga, esto se hace rápido. Ya, ya, ya. Esto ya es nuestro. Y además se lo va a coger Regal, vaya. O sea, que perfecto. ¿Nos vamos por medio? ¿Por medio y no hacemos agarra? Sí, ya está. Sí, sí. Sí, ya está por medio con este push y... Lo que salga, va. Vete, vete, vámonos, vámonos, vámonos. Le tiras sangre por sangre. Viene, te lo llevo por el otro lado. Venga. Que sea palma, vaya. Vete, mi pantalla estaba muerto, vaya. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vale, vale, vale. Venga, vamo, vamo, vamo. Ah, yo muero. Hola. Yo si no me piro, casi la palmo, eh. Uh, venga, venga. Neso, 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 neso. Ah, 22, 28 y 16. Ah, total. Estaba en la mierda, vaya. Yo llevo play. Ya ves. 19 de cero es un ámbar. ¿Cuánto hemos hecho? Yo 19 de cero. 19 de cero. Jejejeje. Jejejeje. Pues nada. Brazo de partida, por dios santo. Está muy chula, eh. Sí, está muy chula. Al principio, al principio vamos a regular, pero se ha remontado, así que está bastante chula. Bastante, bastante chula. Bueno, Rubén, tío, muchísimas gracias por jugar con esta partida, coño. Nah, hombre. Pues ya está. A vosotros, chicos, que estáis viendo la partida. Espero que os haya gustado muchísimo. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda relativa a héroes, tenéis el fansite de acuerdo www.heroes-esp.com. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os ha gustado todavía más, suscribíos. Y además, os recomiendo que os paséis por el canal de Rubén Baro, que queda muchísimo conmigo. Lo dejo en la descripción. ¿O no, Rubén? Véndete un poco. Sí. Pásense por mi canal, que tendrá contenido de Diablo, también héroes y Gaston. Hay un poquito de todo, todo de Blizzard. Y bueno, espero que os paséis. Exactamente. La franquicia de Ibiza la tenemos cogida aquí dentro de un poco. Bueno, chicos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.